el caso que nos llega a través del servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com de la mano de selena selenia medina nos hace una pregunta que la hemos manejado en otras ocasiones pero ya ha sido muy puntual ella nos dice cuál es el fundamento nos pregunta cuál es el fundamento legal que impide a una persona como apoderado formar parte de la junta del condominio puntual donde está la ley que dice que yo como apoderado no puedo ser parte de la junta del condominio cuando mi hija por ejemplo me está dando un poder se fue del país y yo soy la que represento yo pago el condominio yo voy a las asambleas es interesante este planteamiento y esto viene dado de algunas normas que no se han modificado durante mucho tiempo es donde que dicen que bueno que solamente la junta de condominio pueda estar formada por propietarios y yo particularmente creo que el legislador en ese momento tal vez decía que no eran los inquilinos los que puedan formar parte de la junta sino justamente los propietarios porque se deriva de su derecho de copropietarios que son para que nadie nadie más intervenga y yo pudiera en este momento agregar el día que decir bueno como solamente los propietarios pueden formar parte de la junta y tomar decisiones no lo podrán hacer entes ajenos entes externos como se han visto casos por ejemplo que los consejos comunales han querido formar parte de la administración de un condominio porque se identifican por la cantidad de gente creo que ese es justamente el subrayado a la ley de propiedad horizontal pero como no todas las disposiciones están en la ley y el derecho condominial se nutre de muchos otros derechos y otras disposiciones legales el código civil también impera porque es el que habla acerca del mandato no solamente el mandato en el caso de los administradores sino también del poder o del mandato que le pudiera conferir un propietario una persona inclusive para vender que es la máxima expresión de el máximo poder del derecho de propiedad o que pueda vender y disponer del inmueble como quiera entonces este esto es un tema jurídico que yo digo que todavía no ha sido definido pero desde mi punto de vista ver que ahí asumo mi responsabilidad personal creo que si una persona siempre y cuando la comunidad lo eligiera y considera que tiene las condiciones para formar parte de la junta de condominio pueda tener un poder general de disposición de administración que hemos hablado en muchos casos en este caso creo que es la señora la mamá de la de la de la propietaria y es la que vive en el edificio y es la persona que alega quiere tener certeza de por qué yo no puedo hacerlo si tengo un poder no yo creo que sí siempre y cuando su postulación sea avalada por la comunidad copropietaria es mi punto de vista yo no sé si tú quieres agregar algo adicional a la señora selenia que no tiene esta duda no bueno es que quien tiene la palabra determinante es el copropietario tv que va a decir este a mí me representa la doctora tibaira altuve porque es mi inquilina y tal o las razones fíjate no vienen al caso a mí me representa fulanito de tal y ya y luego si esa persona se postula como representante del propietario y se postula ella como persona y la gente la conoce y la saluda y la ve que es propensa a compartir la responsabilidad del del racionamiento de agua y que siempre está pendiente y que en época de sequía pegando algunas de las matas de las áreas comunes o sea tienen un buen concepto de ella saben que es una buena vecina o simplemente y aire tú puedes designar a tu abogado a tu tío a tu suegra o sea la verdad es que aquí bueno es uno de los temas que que si al haber una reforma seguramente se va se va a profundizar y se va a ampliar esta posibilidad porque quien pierde es el condominio quien pierde es la comunidad de propietarios que no tiene la posibilidad de enriquecer el universo de personas a las cuales elegir para que estén en la junta de condominio pero seguramente esto irá con algún tipo de aclaratoria del tribunal supremo de justicia o alguna sentencia en algún caso específico nos daría muchas más luces para poder evolucionar así es bueno de esta manera le damos respuesta a la señora selenia merina que nos escribe al servicio de atención pública de mi condominio punto com 2 un 2 2 2 3 2 2 3 1 2 7 8 7 10 10 10 10 11 11 Gracias.